La mayoría de personas nos acostumbramos a habitar el planeta sin darnos cuenta de la infinidad de misterios y enigmas que nos rodean, mismos que ni la ciencia oficial ha podido desentrañar. De ahí nacen cuestionamientos que no se han resuelto cabalmente, pero tanto filósofos como esoteristas, pensadores y científicos han intentado develar. Veamos algunas de esas incógnitas. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿En algún momento de tu vida te has preguntado de dónde provienen los humanos? El sistema educativo estandarizado de diversas naciones enseñan masivamente la teoría de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, la cual dice que venimos de un mono que ha ido evolucionando a través de los milenios. No obstante, no se encuentra el eslabón que encaja en la transición de mico a humano, ni tampoco en ninguna parte se ha visto que de un mico nazca un hombre. ¿Cuál es el origen de la luna? Distintas teorías han surgido a lo largo de los siglos acerca de dónde surgió la luna, pero de manera objetiva no se tiene una respuesta a este interrogante. Algunos dicen que son fragmentos acumulados de nuestro planeta que salieron despedidos al espacio exterior a razón del choque de un gran asteroide hace millones de años. Otros afirman que se trata de un planeta en su etapa involucionada, pero en sus comienzos era como el nuestro, lleno de vida y vegetación. ¿Cuántos astros existen en el universo? Ni siquiera sabemos cuántos astros realmente hay en nuestra galaxia. Y existen millones y millones de galaxias formadas por millones y millones de estrellas y sistemas solares. Pareciera que el universo fuera infinito y con la tecnología actual no es posible hallar una cifra tan extrema y casi imposible de precisar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En cuanto a las teorías de la creación de la vida, esta es una de las preguntas más sencillas que surgen, muchas veces desde la infancia. Cuando se creó todo, al principio del principio, hubo primero un huevo o una gallina que puso el huevo. Pero si fue la gallina, ¿de dónde salió? Y si fue primero el huevo, ¿quién lo puso? Una cuestión que lleva toda la vida sin resolverse. ¿Por qué ronronean los gatos? Los que alguna vez han cogido uno, seguramente se lo han cuestionado. Pero es muy raro porque el gato no tiene ningún órgano que produzca esa vibración. Algunos dicen que se debe a la forma que tiene la laringe, pero esa teoría no es una prueba del asunto. ¿Qué son los sueños? Desde las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, varios científicos han asegurado que los sueños son elementos simbólicos escondidos en lo más profundo de la psique. Otros tantos dicen que son imágenes almacenadas en el subconsciente y que se reproducen de modo aleatorio, aunque también existe una parte de los estudiosos que los catalogan como un aspecto sumamente vital para el conocimiento profundo de la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!